¡Suscríbete al canal! Desde diferentes ángulos, las aportaciones que en su conjunto nos da el diseño desde una de sus tantas cartas de expresión. La Facultad de Artes y Diseño nos es muy importante la formación profesional de los alumnos, por lo que consideramos de tal importancia. Escuchar a profesionistas que desde sus diferentes áreas de conocimiento nos brindan enriquecedoras experiencias desde cada una de sus áreas de especialidad, por lo que quiero agradecer la participación a nuestros ponentes, iniciando por el maestro Jesús Jiménez López, artista visual con un doctorado en investigación de arte. A Raúl Martínez, alias Ronx, diseñador gráfico, ilustrador, traductor y muralista. A Miyuki Arada, diseñadora industrial. Y a tu arquitectura, conformada por los arquitectos Carlos Facio y José Amosurrutia, conformando un despacho de arquitectura con varios reconocimientos a nivel internacional. Para mí, es importante hacer notar cómo en esta diversidad académica y profesional caben elementos que nos unen en el quehacer profesional, aplicando de diferentes formas, pero que en nuestro entorno social se conjugan para crear escenarios que impactan nuestra realidad. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta actividad y, sin más, cedo la palabra para dar la inauguración del evento. Gracias. Buenos días a todos. El misterio de la existencia humana no solo radica en mantenerse con vida, sino encontrar una razón para vivir. Fyodor Dostoyevsky. Buenos días a todos, nuevamente. Agradezco al decano de la Facultad de Artes y Diseños, el arquitecto Jesús Rodríguez Frías, a las directoras de las Escuelas de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, la maestra Pilar Castro y la maestra Claudia. Agradezco la participación de todos nuestros ponentes, los alumnos, los docentes, por su solidaria participación y por todo lo que traerán para este congreso. Como bien lo dijo el decano, este primer congreso de la decanatura de Artes y Diseño, llamado Diseño Efímero, será una gran experiencia para seguir cultivando la capacidad de reinventarnos constantemente, de ser disruptivos y de siempre trabajar, sin ser obviamente siendo siempre inmunes al cambio, eso es importante, cada vez buscando, cada vez los cambios son más complejos y más rápidos y bueno, esta pandemia nos ha ayudado también a saber que sin el trabajo, sin el estudio, sin el seguir capacitándonos y buscando diferentes alternativas para nuestro desarrollo profesional, pues no podemos seguir avanzando. Les agradezco nuevamente a todos y en nombre del rector de la universidad, el ingeniero José Antonio Jiménez, doy, sin más, por inaugurado este congreso de diseño efímero de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Vasco de Quiroga, hoy 21 de septiembre a las 9.20 de la mañana. Muchas felicidades y enhorabuena. Éxito en sus trabajos. Muchas gracias al arquitecto Jesús Rodríguez por sus palabras, a la licenciada Susana, secretaria académica por sus palabras, en nombre de nuestro rector, el ingeniero José Antonio Herrera Jiménez.